Hemos visto, como un presunto hombre de paz, decía hace 48 horas, que por lo menos hay dos relatos, dos relatos de lo sucedido. Creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro que lo sucedido se puede resumir en que hubo una organización terrorista que, mediante la generalización, la socialización del sufrimiento y el terror, pretendió imponer al conjunto de la sociedad vasca y de la sociedad española en general su proyecto totalitario y excluyente. Y que no lo ha conseguido. Y que contra lo que ese presunto hombre de paz ha dicho, no han dejado las armas, no han dejado de secuestrar, de extorsionar, de asesinar, pues porque se hubieran arrepentido, se hubieran convertido, por razones éticas, etcétera, no como una concesión a la paz, sino porque fueron derrotados por el Estado Democrático de Derecho. Los sucesivos gobiernos de España, de cada momento, por eso hablo del Estado Democrático de Derecho, porque ha sido, evidentemente, un poder del Estado, el poder ejecutivo, los gobiernos de España, quienes de manera determinante, pues a través de las instituciones correspondientes, han combatido y han derrotado a ETA. Sino también, otros poderes, como el Poder Legislativo, con la aprobación de las leyes necesarias, necesarias para que un complejo terrorista como el de ETA, pues fuera, fuera finalmente aniquilado. Quiero recordar...